Tenemos ya la campana de largada. Y largaron la tercera competencia de la tarde. Salió limpita dentro el 11, Suris, tomando cuerpo y medio ventaja. La va siguiendo el 10, Saberfix. A la cabeza va accionando el número uno, Justle Blu. Al pescuezo con el 5, la música. Pasamos los 900 metros. 11, Suris, corre con medio cuerpo. Sigue el 5, la música, los 800 metros. A medio cuerpo avanza el 4, Jin. Al cuerpo con el uno, Justle Blu. A la cabeza corre el número 10, Saberfix. Ya estamos en los 700 metros. Vienen peleando. Abierta domina ahora el 4, Jin. La va siguiendo el número 5, la música. Abierta avanza ahora la competidora número 9, que es Tereté. Faltando 450 metros, vienen peleando. 4, Jin con el competidor número 2, Bepo Triclear. Más adentro va corriendo el 10 de Pid. Comienzan a volcar el codo, hacen ingresos a la recta final. Abierto va luchando el 2, Bepo Triclear. Con el competidor número 4, Jin. Adentro lo hace el número 10, B, que es todo de Speed. 200 finales, domina el 2, Bepo Triclear. Toma cuerpo y medio. La sigue el de Abierto de Speed. Tercero el 5, la música. En los 100 finales, siempre el 2, Bepo Triclear. Corre con dos cuerpos. La sigue el 10, todo de Speed. Tercero abierto el 9, Bepo Triclear. Van al 2, Bepo Triclear. Lo sigue el 10. 2, 10, 9. Cruzaron el disco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!